Buenos días, estamos aquí en Canal Mujer y hoy tenemos a una invitada especial, aquí con nosotros Victoria Kent. Bueno, Victoria, ¿qué tal? Muy bien, es un placer estar aquí. El honor es mío de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Voy a empezar esta entrevista sobre quién era su padre. Bueno, mi padre era una persona muy trabajadora de ascendencia inglesa que se llamaba José O'Kane Ramón. ¿Y qué es de tu madre? Mi madre se llamaba María Siano González, que era ama de casa y ella me enseñó a leer y a escribir. ¿Y cómo continuaste con tus estudios? Mis padres contrataron a profesores particulares y más tarde me matriculé en la escuela normal y ahí fue donde me saqué el título de maestra. ¿Tenías hermanos? Sí, tenía cinco hermanos. Yo era tercera de mis cinco hermanos y todos son varones y me dieron muchísimo cariño. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres? Mi mensaje para las mujeres es que nunca se sientan más valoradas que los hombres. Buenas noches. Estamos aquí otra vez en el canal mujer y hoy tenemos una invitada muy especial llamada Victoria Ken. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, buenas noches. Yo me encuentro conmigo. Estaba deseando volver a este programa. El placer es nuestro porque vuelva a este programa. Bueno, hoy vamos a hacer una pregunta sobre su vida política y a ver cómo sale esta entrevista. ¿En qué partido se afilió usted? Yo me afilié en el partido radical San Felizzo. ¿Qué ocurrió esos días en las elecciones? Que quería un poco poner mi voto porque como yo era mujer no quería que la verdad se le diera a la calle ni a mi propia idea y a eso a ellos no les convenía. Vale. ¿Usted tuvo miedo alguna vez en esa época? Yo la verdad que esos días pasé bastante bien porque vaya que manipulara mi voto porque íbamos muy bien y la verdad que la verdad que la verdad que ser mujer en esas cosas no funciona muy bien. ¿Cuál fue su momento más feliz? Gracias, Victoria. Esta es su última pregunta y gracias por venir otra vez aquí al Canal Mujer. Buenas noches. Hoy estamos en Canal Mujer y hoy tenemos una gran oportunidad para conocer a una de las mujeres más importantes de España. Ella es Victoria Quint, nacida en Málaga el 6 de marzo de 1898. Fue una de las primeras mujeres que luchó por el voto femenino y también fue una de las mujeres que realizaba tareas del gobierno, aunque por aquella época no era muy evidente. Además de eso, también fue jefa de varias presiones de España. Bueno, Victoria Quint, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Muy bien, gracias. Encantada de estar en este programa, que ya me tenías cabellando amante, ¿eh? Sí, bueno, lo estamos pensando, pero no ha dado la oportunidad hasta ahora. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué te llevó a pensar que las mujeres estaban siendo prohibidas por el hombre? Pues, es que no nos dejaban hacer de nada. Que todos los hombres, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que las mujeres no podíamos ni trabajar, ni conducir, ni tener una cuenta en el banco, nada. ¿Tú sentías que las mujeres estaban siendo prohibidas por el hombre? Pero, además de eso, ¿también sentías que estaban siendo prohibidas por el mismo gobierno? Pues, claro que sí, porque es que el gobierno, igual que los hombres, lo que confían los hombres, las mujeres no podían tampoco estar en el mismo gobierno. Claro. En 1993, las mujeres iban a votar por primera vez. Pero, ¿por qué pensaste que en ese momento ellas no estaban totalmente preparadas para el primer voto? Pues, porque estaba segura de que las mujeres iban a votar lo que votaron a su marido, o a algún pariente más que su primo, porque es que no estaban seguras de que votaron. Entonces, ¿tú creías que ellas en ese momento dependían de su marido, o de la gente que les rodeaba, siendo varones, o así, familiares del gobierno, o cosas así? Exactamente. Vale. ¿Te sientes orgullosa de lo que has hecho hasta ahora? Pues, claro que sí, porque si no hubiera hecho eso, las mujeres no me podrían votar. Entonces, ¿crees que ha sido una gran ayuda para las mujeres, no? A ver, creo que ha sido una ayuda, pero las mujeres también ayudan a los dos. Básicamente, o habéis ayudado la una a la otra. Pues, claro que sí. ¿Qué sentiste cuando las mujeres pudieron expresarse libremente por primera vez? Pues, yo sentí mucha felicidad, porque así, las mujeres como los hombres iban a ser iguales. Eso, básicamente, era lo que tú querías, que tanto las mujeres como los hombres fuesen iguales en todos los sentidos. Sí, exactamente, que todos pudieran hacer todo. Y la última pregunta, por último, pero no más importante, ¿tuviste alguna causa en tu vida que te hiciera pensar así? Pues, no sé, es que los hombres eran de todo, incluso en el colegio. Todo era de los hombres, las niñas no podían ir al colegio ni nada. Entonces, yo creo que desde chiquitita. Bueno, Victoria, pues eso es todo. Un placer tenerte aquí y espero que puedas venir de nuevo. Y ya está. Un aplauso para Diego, por favor. Muy buenas noches, hoy estamos aquí en Cara a la Mujer y tenemos una invitada muy especial con mi historia aquí. Hola, buenas noches y me alegro mucho de estar aquí. Nada, placer en la noche y comenzamos con tu entrevista. ¿Cuándo comenzó a trabajar como directora de prisión? Bueno, pues yo estuve un tiempo trabajando de abogada y empecé a trabajar en 1931. ¿Quién le puso en ese cargo? Pues a mí me nombraron directora general de prisión, Alcalá Zamora. ¿Le costó mucho su vida? No, la verdad es que me puse muy feliz a recibir ese cargo y me puse muy contenta. ¿Cuáles fueron las mejoras que propuso la cárcel? Bueno, pues yo quería humanizar las cárceles y quité las cadenas, saqué de la cárcel al culto religioso y mejoré la alimentación. ¿Por qué? Porque quería humanizar la cárcel. Buenas noches, hoy estamos en un nuevo programa del Cara a la Mujer y tenemos con nosotros una invitada muy especial. ¿Qué historia aquí? Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Vale, pues tenemos preparada una serie de preguntas para usted y vamos a... ¿Cómo sobreviviste la Segunda Guerra Mundial en París? Pues yo era secretaria de la Embajada, española, en París. Y mi nombre estaba figurada en la lista negra, enviada de la policía franquista al gobierno. ¿Y qué hacías allí? Pues yo no estaba de refugiar, sino que estaba allí porque el gobierno republicano me envió a cuidar a los niños bambuados. ¿Y en ese periodo de tiempo que estuviste allí pasaste miedo o necesidad en algún momento? Pues tenía el riesgo de que me pillaran y ser detenida. ¿Y esa experiencia la has dejado escrita en un libro o algo? Bueno, sí. Hice un diario, pero no lo publiqué, pero sí no me he puesto. Para que los policías, cuando lo hicieran, no presionaran el compañero. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vernos.